Quiero Cuanto te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre amados Somos dos, dos enamorados Que se van todos con el alma Viento y mar, furia descartada Y al final se funden en una mar Nadie te va Nadie te va Nadie te va Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo Y te quiero Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se van todo con el alma Viento y mar, furia descartada Que al final se funden en una mar Solo son dos, dos enamorados Que se van todo con el alma Viento y mar, furia descartada Que al final se funden en una mar Yo te, yo te, yo te, yo te enamorados Que se van todo con el alma Y te, yo 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 te ¡Suscríbete al canal!